hola amigos buenos días para todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá nos encontramos el día de hoy viendo lo que son nuestras siembras así como ustedes pueden ver allá está chico y bueno pues hoy acá miren está limpio lo que ella el otro día pues está nos limpiando acá están las matas de hierba nomás que no hemos hecho bledo porque dicen que el bledo es helado y como lamentablemente pues todos nos enfermamos entonces nos hace mal verdad por el momento porque primero pues como ustedes pudieron ver le agarró a chico la fiebre dolor de cuerpo dolor de cabeza tos y luego pues el día de ayer estuve yo mal la verdad por las noches tenía frío y fiebre entonces ya el día de hoy nos amaneció mala maguita todos nos enfermamos entonces maguita ahorita ahorita tiene un poquito de fiebre ya la tenemos en la cama incluso no la hemos sacado para afuera y bueno pues como les digo ayer me dio a mí por la noche ya en el día pues yo me fui a inyectar verdad y gracias a dios ya mejor el chico fue el primero que le dio el mal a mí fue el se puede decir que el segundo y no hace para mí el segundo y la madre fue la última en enfermarse y bueno pues así es como está nuestro frijolar chico anda y levantando unas guías ahí hay más mira mi hijo las que están ahí ve entonces anda levantando unas guías para que pueda echar sus cejotes porque yo creo que ya viene dando botones de flor si va bueno entonces él va a levantar las guías va a revisar todos los lados de la pita y como les digo pues yo todavía me siento un poco algo agua verdad porque esa enfermedad lo deja bien feo a uno es un eso es viral ya que es un virus que anda pegando de que si le da a uno de la casa le da a todos entonces pues si a todos les da entonces maguita ahorita está malita al rato la vamos a ir a inyectar porque si no no se le quita ajá yo el día de ayer me fui a poner una inyección gracias a dios ya hoy amanecí mejor ahí sí que no dan ganas de hacer nada solo ganas de estar reposando le dan a uno porque esa enfermedad lo deja uno como débil como aguado del cuerpo si lo deja uno bien feo va pero ahí tenemos que ir haciendo nuestros oficios poco a poco aquí en casita y siempre haciendo los vídeos a ustedes esperando de que les guste sea de su agrado y hoy les estamos grabando por acá el frijolar acá tenemos también lo que son los palitos de papaya miren también chulo ya mira chico ya lo vamos a trasplantar fíjate bueno entonces así es como está nuestro frijolado yo me voy a ingresar por acá miren las guías como están ve aquí tiene botoncito mira aquí trae botoncito ve acá también trae por acá ve ahí tiene más miren en este lado allá el flor mijo que está este morado miren ya tiene flor hijo le siempre está bien ya ya va a dar está bien bonito que hay otro monte tiene hacia hacia que hay una florecita con la florecita ajá y miren la milpa se enrolló la mirada se enrolló la guía en la milpa pero bueno no importa entonces por acá venimos viendo el frijolar miren cómo están estos surcos este surco es más largo que el otro ahí está el chico componiéndolo está grande la milpa va chico entonces ahí está el componiendo las guías y esto se hace en la mañana porque si las guías las componemos en la tarde entonces lo que pasa es de que se quiebran porque están algo así duras por el sol el sol el sol pone duras las plantas y todas estas guías siempre las componemos en la mañana para que estén bien bien suave a mi hijo y aquí están las grandes milpa miren ya vamos a tener elotes aunque sea para conocer pero o para asar pero vamos a tener una olla de elote primero dios sí entonces así es como está nuestro frijol la nena se vino para jugar allá está en la cocina entonces chico gracias a dios ya está bien ya está bien va mejor ya no ya no te digo dolor de cabeza ya se te quitó la tos qué sueño aburrido eso cuesta que pase pero ya eso es lo de menos porque la tos cuando todo se vieras como me duele a mí hoy trataba tosiendo allá hay que eso cuesta que pasa son como secuelas que vienen quedando en uno ajá es cierto si ella no habla sólo llora incluso ayer estaba llorando y le digo que tener le digo ya se sentía aburrida ayer tarde y hoy pues imagínense ya amaneció ahí malita pues en la noche le dio fiebre le está dando acetaminofén va mijo le estábamos dando acetaminofén y ya ahorita pues se le quita pero le vuelve entonces ella lo que quiere para que se le quite bien 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 es una inyección al rato le voy a comprar digo yo porque ahorita estaba cerrado todavía aquí a tarde abren la farmacia me hubiera cómoda porque va a pasar por eso ya sentiste viera como me siento todo aburrida todo sin ganas de nada siente uno si vamos a ver la maga aburrimiento no tengo mucho ya se me juega por completo pero si pues si parece como un cristal si vamos a ver la nena bueno entonces aquí están los mil para miren ahí va el chico mira vea aquí está en la cocina hace vino ahí está mi maguita está aburrida mamá bueno entonces por acá está maguita está mal y está maga ni la peinamos porque estaba en la cama está aburridita yo también así ando amigos ando ahí algo pero acá les estoy haciendo lo que es su atolito a ellos pero la verdad es de que no ya se las quitó y amigos pues y yo aquí estoy detrás de cámara ver ahora que mi mamá no se sintió bien cuando estaba grabando de maría de mario de maría es que yo aguantar la sed y vine a tomar un poco de agua pero como el agua cuando uno desayunado como que le devuelve el estómago sí me maría y como que me dieron me dio vuelta toda la cabeza pero no me había agarrado así yo a la cima me agarró a mí pero estaba mal ajá fue la última vez que estuve malo de la fiebre y de todo del aburrimiento y está malita también está mal y está vez ahora chicos vamos a tener que mandar a comprar la inyección de maguita no me siento bien y te acordás si te acordás que me dijo juan que no te mandara a la tienda cuando estabas malo porque te podías desmayar en el camino ajá tu podías aguar tu cuerpo y es cierto entonces yo estaba ya parada y me empecé a sentir así vea el guaguá del cuerpo y yo ahorita que vine a ver el atol estoy haciendo en capadrina mira guadol mi hija mi hija ¿y por qué se siente ahí? pues tantas espera espérese vengase vengase ya no siente ahí que se va a caer vengase vengase mira se quito las calcetas tenía calceta verás que feo me agarró mi hijo la maguita tiene que usar calceta Que feo que a uno da Si usted Pero poco a poco se va a quitarnos Si poco a poco Yo creo que es el sol El poquito de sol que me pegó Porque me empecé a sentir Aguado las carnillas Ajá las carnillas Va que no nos dio eso al mismo tiempo Si no Más que don Yonel ni está aquí Si No ha regresado todavía ya Hoy creo que es el último día que cuida Ajá Hoy es el último día que cuida ya pero si Imagínate Sin ni ganas de hacer nada Porque me daba que iba a parar Me empecé a sentir agua del cuerpo Y ahorita que me vine Solo me paré a venir a la encaparina Y de una vez Me marié Me quedó la vista como borrosa Algo negro Miré todo así en un segundo Y me empezó a dar vuelta la cabeza Y el estómago me revolvió Si Muy bueno Peligroso Ahora vas a tener que ir a comprarle vos la inyección a la NEL Vaya Lo bueno es que ya está mejor Si Bueno amigos Entonces lamentablemente Nosotros por eso no hemos grabado más videos también El día de ayer pues No grabamos El último video que subimos fue de antier Ayer no grabamos por lo mismo De que no estamos bien Bueno pues Igual como le dije al chico Cuando él estaba malito Yo no te ponía a hacer nada A mi No Y a la tienda No te mandaba Porque me daba miedo Que se mareara Que se desmagiara No lo ponía a hacer nada Hasta que ahorita que ya está mejor Entonces ya Ya hace algo Bueno entonces Esperamos de que les guste este video Ahorita hemos peinado Mira Y nosotros pues Ya yo pues la fiebre se me quitó Verdad Ya no me dio fiebre Y gracias a Dios La tos también ya se me quitó un poco Lo único es que Bien débil Siento que me quedé Y ahorita pues Maguita está malita Pero la vamos a tratar ya en unos momentos Va Maguita Si Me dio fiebre de anoche Bueno Bueno Bendiciones amigos Nos vemos en un próximo video Así es Muchas bendiciones amigos Dejen su like Y su lindo comentario Verdad Primero Dios Ojalá y siga Mejor mi mamá Y yo Y Maguita Verdad Porque Es peligroso todo eso Así es Muchas bendiciones Adiós Adiós